Hoy, en Pesadilla y en la cocina, el chef chicote viaja hasta Ferrol para mover el vacariño. Y el chef chicote necesita que este negocio salga delante lo antes posible. Hola, ¿y tú eres? Hola, ¿cómo estás? Hola, yo soy Alberto, ¿tú eres? Yo soy Pablo. Hola, encantado. ¿Qué tal? Cuéntame qué sucede aquí en este negocio. Este negocio está arruinado, no hay gente. Y tú me tienes que salvar, ¿eh, chicote? ¿Tienes idea de por qué vienen pocos clientes o no? No tengo ni idea, si tuviese idea ya no te contrataban. Claro, claro. Pues, ahora, ¿y cuál es uno de los graves problemas de este negocio? Un serio problema. Yo creo que el personal. ¿El personal? Sí. Bueno, me gustaría sentarme, comer, luego ya lo tratamos todo. ¿Te parece bien? Venga, nos sentamos. Aquí. Aquí, ¿no? Sí. ¿Qué vas a comer? Cuéntame, ¿qué es lo que tenemos para comer? Yo, de primero, voy a comer el variado de cuál me comiendas. El de jamón, el de paté o el de queso. ¿Cuál me recomiendas? El de queso te recomiendo. El de queso. Sí. Y de segundo, me vas a traer la tortillita patata, ¿vale? Muy bien. Variado de queso, un medio. Un medio variado. Un medio variado y una tortilla. Muy bien. Marchando. Ahí va, don Alberto Chicotes, un variado de quesos. El queso, el queso, ¿no? Muy bien. A ver qué le parece el queso. Muchas gracias. De nada, amigo Chicote. Joder. ¿Qué le parece el queso? El típico variado de queso. ¿Qué le parece el queso, señor Chicote? Que preparen los cocineros para no trabajar. Voy a probar este. Dios, plástico. Plástico. Goma pura. No, pero como ni para que yo les jueces. Pasa de jabalí en un restaurante de esto. Qué fuerte. Pablo. ¿Qué pasa con el queso, señor Chicote? Parece de... Está como plástico. ¿Cómo como plástico? Sí es el mejor queso que tengo. No, parece de goma. No, no. Tráeme el resto de las cosas, por favor. Vale. Te traigo la tortilla. Sí, pero esto parte. ¿Esto no lo quieres? No, no te preocupes. Qué mala suerte. No te preocupes. Señor Chicote, su tortilla, señor Chicote. La tortilla. La famosa tortilla de patatas. Espero que sea... Que esté rica, ¿eh, Pablo? Porque como no esté rica, no está en negocio. O... O os viene un chef como yo. Un chef que... Que ya sabrá un mujer. Soy un chef, pero de los buenos y demás. ¿Las patatas son de ayer? No. Yo empecé por la mañana esto. Se despegó fuego. Esto me sabe como a gasolina. Quemao. 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 Y el huevo está pero pasado... Pero pasado, pasado. Pero pasado de dos meses. Está como pasado como la leche. Que compran los bolos en África. Mira, la comida que yo me he comido... Es una comida... Una comida completamente anodina. No tiene un sello. Mira. Dígame... Voy a sentar contigo. Dígame, señor Chicote. Cuéntame serios problemas que tenéis en la cocina. Mira. El mayor problema que... Vale. El mayor problema que... Es que lo primero que necesito saber... Es que demonios se casen al negocio. Por lo cual, lo que tú me digas a mí... No. No. Tal es igual. ¿Quieres...? ¿Te haces deambulado a la cocina? Este negocio no funciona. Por culpa de mis empleados. Ok. ¿Por qué no funciona? ¿Qué le pasa? Porque son unos barros. O sea, no quieren trabajar. No quieren trabajar. No quieren trabajar. Y el mayor problema que tenéis en la cocina es... La falta de higiene. Falta, falta... Con unos guardas. Falta de higiene. Me gustaría conocer la cocina. Vamos. Me gustaría conocerla. ¿Vale? Perfecto. Vamos. Quiero...